Así es el centro de experiencias que tiene Samsung en la ciudad de San Francisco. Visité este centro de experiencia en el lanzamiento de los nuevos Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra y, como pueden ver, está bastante acondicionado con esas nuevas características que tiene el teléfono, como lo puede ser la utilización de materiales reciclables. Podemos ver aquí también la exposición de los teléfonos que fueron lanzados, la gente puede venir, interactuar con ellos, tomarse fotos, probar su procesamiento, etc. Me llama bastante la atención este, entre comillas, reciclaje que tienen de teléfonos Galaxy pasados, lo han vuelto prácticamente en una obra de arte, donde la gente puede venir y deleitarse con este tipo de pantallas. Encontramos una zona gaming en la cual la gente puede venir, sentarse, jugar un rato, probar el performance que tienen los teléfonos en cuanto a sus videojuegos y demás. También me encantó que tienen un panel donde uno puede sentarse, tomarse foticos y en el cuarto de al lado poder ver en una galería de arte el resultado de esas fotos que se tomaron con el lente de esos teléfonos. Para probar la función Nightography también hay una sección especialmente dedicada con una escena oscura, como lo puede llegar a ser una calle de Seúl, allí la gente puede entrar, tomarse fotos y poner a prueba esa capacidad de performance que tienen estos nuevos Samsung en cuanto a escenas de poca luz. Y bueno, este fue como un recorrido bastante rápido de la zona de experiencias que tiene Samsung en la ciudad de San Francisco. En otras ciudades como Bogotá también tienen centros, tal vez no tan elaborados como este, pero que igual la gente puede ir, visitar y poner a prueba todos los productos que esta marca surcoreana tiene para ofrecer. Cuéntame en los comentarios, ¿en tu ciudad Samsung también tiene una zona de experiencias?